¿Qué es el StickyBit? Pues el StickyBit es un bit que se ve a nivel de permisos, no sé si os habéis fijado alguna vez, donde hacemos un listado de permisos en lugar de una X nos aparece una S mayúscula. En el StickyBit es la T. Cuando hacemos un listado de permisos de un directorio nos aparece una T mayúscula. Eso significa que el StickyBit está activo. ¿Dónde se activa ese StickyBit? En directorios donde todos los usuarios tienen permisos de escritura, por ejemplo el barra TMP. Si tenemos eso activo, un usuario con permisos de escritura no va a poder modificar o eliminar ficheros de otro usuario. Es una especie de medida de protección a nivel de ficheros de permisos.